Este es el show temático con nuestra realidad donde abordamos los sucesos de la actualidad. Historia de personas que cumplieron sus sueños, que creyeron en sí mismos y lo lograron con empeño. Directo de Miami, el show de toro loco, that's the reactivant power, no hay quien pueda con nosotros. El show de toro loco from Miami pa' mi gente. ¡Aprenda! La sabrosura que hace falta pa' estar lentamente en el ambiente. El show de toro loco de Miami pa' mi gente. La sabrosura que hace falta pa' estar lentamente en el ambiente. El show de toro loco de Miami pa' mi gente. Entonces se pone bien duro, se pone potente. El show de toro loco de Miami pa' mi gente. Porque es de Miami, va a toda la gente. El show de toro loco de Miami pa' mi gente. ¡Epa! Buenas noches, buenas no, buenísima porque es programa de lunes. Señores, ya está aquí el toro loco show para traerte la alegría que tú te mereces. Llegó tu hora feliz. Por eso vamos a presentar ya la conducción a la mesa maravillosa que tenemos hoy. Tenemos, por ejemplo, ya usted sabe, a la rubia refrescante. Tenemos a Sia y en llamas. Tenemos a Bongo Quiñongo con nosotros también. Pero por supuesto, a Rosita, la chancletera. ¡Arriba con cara! ¡Eso! ¡Suéname esa R que me sube la autoestima! Rosita, la chancletera. Rosita, la chancletera. Con mi sabor. Con su sabor. Con su sabor. Con R sostenida. Con R sostenida. Muy buenas noches, Toro fans. Bienvenido a este programa, el preferido de ustedes. El toro loco TV show. Jessica Anga no nos acompaña hoy tampoco, pero pronto estará con nosotros. La estamos extrañando. Extrañamos a Jessica porque Jessica es la persona que nos pone orden aquí. Así que esto va a ser otro programa súper desordenado. Pero bueno, lo que sí nos es desordenado son las elecciones porque ya estamos a poquitico, poquitico tiempo. Solamente ocho días faltan para decidir el futuro de este gran país. Y esto va a ser por cuatro años. Así que, señores, piensen bien en su voto. Es importante, ¿verdad, Bongo? Sí. El tiempo pasa volando, señores. Realmente el tiempo así. Y menos mal porque hoy en día, si el tiempo durara más de 24 horas, todos estaríamos en la ruina. Entiendo. Ya no resulta que los meses son largos, sino los salarios están muy cortos. De verdad. De verdad, si con 24 no nos alcanza Bongo, si nos da más, nos quedamos en candela. Una verdadera locura. De verdad que sí quiero agradecerle, señores, a todo el público, porque explotamos la semana pasada. Los niveles de audiencia son espectaculares. ¡Alegría! ¡Alegría! Gracias al chef Aldo por apostar a este proyecto. Y gracias por el chequecito que nos paga. De verdad que sí. De verdad que sí. Que no hace mucha falta. El cheque de todos los años. Eso es que resale también. La semana pasada estuvo extraordinaria. Vamos a empezar dándole felicidades a nuestra querida CA. ¡Bravo, Chico! Oye, por tu premio que fue... Nosotros nos sentimos orgullosos por eso. De verdad que sí. De verdad, me encanta, me encanta. A mí me gusta que la gente que está en radio mío se sienta bien. Y también Daniela Darling, Daniela Darling, por su nuevo tema. Este es un equipo de lujo, señoras y señores. Mira, por cierto, Daniela, ya debe andar por allí preparándose para ponernos a mover el esqueleto. ¡Ay, mi madre! Es una dinámica que se llama pasa el rabo en pase. ¿Qué? En pase por el rabo encendido. ¡Ay, Dios mío! ¡Vonco que está en el banco! ¡Vonco que no veas bien pronto! ¡Es el palo encendido! ¡Y ojo que está con lentes! ¡Y ojo que está con lentes! ¡Es el palo! ¡Es el palo! ¡Es el palo! Porque si no, saldría más. ¡Es el palo de embarazo! Y aquí no damos licencia maternada. No, 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 no. Ya no quiero más. De verdad que sí. No me preocupen, Bonco. si él llegó tan tranquilo y se nos ha dado una desatada con ustedes y yo salía mi madre yo sé que van a darse un buen taco de ojo porque yo he visto por ahí unos invitados que de verdad yo me pregunto tanta carne yo comiendo cuentame porque yo te veo que tú tienes vaya disculpa que te está arañazo pero una adicción con el celular a fiesta lo tienes arriba de la mesa porque bonco no bueno no es adicción a celulares que yo como buen marido de mujer tóxica tengo que estar controlado me entiende porque no hay nada más impresionante para un hombre y lo que estamos aquí hombre sabemos que cuando tú mires el teléfono vea el nombre de tu pareja con un signo de interrogación yo te voy a dar una solución para que no te pase más esto y vamos a verla vamos a ver la producción tiene una solución es la solución ahí pero el tape mío tiene que ser extra fuerte así yo lo tengo que disimular así que no tienen tremenda pinta yo los veo bien pegado y tú sabes lo que está bien pegado también el tema electoral falta poquito señores y yo siempre tengo que poner una pincelada política porque ustedes saben que yo soy una chancletera y a mí me encanta trump así que quiero que vean lo que estuvo trendy que es el town hall donde cnn hizo con kamala y anderson cooper algo que fue realmente saben que fue desastroso oiga lo que esta niña dijo sobre la inmigración en muro pobrecita me chico y yo creo que es muy importante para que la primera presidencial debate con joe biden y instituó executive actions que tuvieron un impacto dramático realmente shut down people crossing over why didn't your administration do that in 2022-2023 first of all you're exactly right anderson you couldn't have done one and the both of the same time it was that easy with that executive action why not do it in 2022-2023 you criticized the wall more than 50 times you called it stupid useless and a medieval vanity project is a border wall stupid well let's talk about donald trump and that border wall but you're agreeing to a bill that would earmark 650 million dollars to continue building that so you don't think it's stupid anymore but you do want to build some wall i want to strengthen our border alguna vez en campaña esta señora va a responder lo que se le pregunte nada que ver lo que dice con lo que se le pregunta no no de verdad miren señores eso es lo que va a pasar esta mujer es como maduro en venezuela y como como se llama este de azcanela en cuba son dos presidentes puestos a dedo no han pasado por los procesos para llegar a tener eso a mí me sorprendió cuando le preguntó sobre si había cometido algún error en sus durante sus años como vicepresidenta y realmente su respuesta fue patética is there something you can point to in your life political life or in your life in the last four years that you think is a mistake that you have learned from i mean i've i've made many mistakes um and they range from you know if you've ever parented a child you know you make lots of mistakes thanks to um in my role as vice president i mean i've probably worked very hard at making sure that um i am well versed on issues and um i think that is very important it's a mistake not to be well versed on an issue and feel compelled to answer a question ay dios mio esta mujer fuera mujer de sabón en cuba de verdad sabón al bolsero el que decía la técnica es la técnica porque sin técnica no hay técnica yo no sé cómo personas así pueden llegar a la vicepresidenta a la vicepresidencia y se pueden postular para ser presidenta no entiendo realmente lo que decía es muy real quizás no pasó por todo lo que por todos los procesos para llegar mira yo realmente me quedo espantada con esa respuesta necesita un consejero definitivamente mejor que llame al padre cotas como capaz para que para que la mire que claro eh habla el padre cotas en las misas de sanación siempre les pido a las personas que se pongan sus manos en donde ocupan ser sanados entonces veo que un hombre un viejito se pone sus manos ahí en su pirín ok ahí y veo que la vieja no le hace así y le dice viejo es misa de sanación no de resurrección hay una mujer a la iglesia y viene todo a preocupar de la iglesia ay dios mío dios mío dios mío que te pasa hay que me confesé con el cura mis pecados y serán muy fuertes si no importa que sean fuertes pero que me mandó a rezar diez padres nuestros y que más bueno mira yo le tengo una pregunta a todos a ustedes les gustaría jugar a las bolas bueno 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 pero tienen tienen que ver esto para que no les pase algo como que lo que les voy a mostrar vamos a ver por eso es que ten mucho cuidado si no te pones los zapatos adecuados porque a mi me ha pasado por chancletero los mismos tan y tiro te resbalas muchísimo hay que tener mucho cuidado no no eso misión misión imposible de verdad que sí y lo que me ha dado de misión imposible miren este vídeo viral que salió el fin de semana como hablado la rubia no 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 pero un momentico un momentico que está interesante eso lo podemos eso lo podemos hacer nosotros vamos vamos A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero fumarte que experto. Quiero ver así, quiero verte. A la rubia, a la rubia. A la rubia. A la rubia, sí. Vamos, vamos. Dale. Vamos para allá. ¡Eso! lo mejor que yo vi este fin de semana fue esta definición que dio el diamante con el comediante colombiano pedro gonzález sobre lo que es ser esposo miren esto vamos a ser esposo es como trabajar en el departamento de quejas de un call center de un producto que es una mierda y el producto soy yo todos los días se me informa de cosas que tengo que mejorar que necesito un upgrade que no sirve para un pues eso es mi mi proyecto de vida no dejar de ser tan inservible es verdad que ser esposo verdad que sí yo te lo digo que hoy me preguntaron cuál es tu mayor estrés la gente decían dinero mi mayor estrés mi esposa me mantiene controlado de verdad siento que tú eres feliz controlado por eso tú tienes el teléfono que estás contento yo llegando al programa yo voy a bonko con el teléfono en la mano a veces yo lo salgo con tremenda alegría bonko mi amor no digas eso en cámara que lo salga con alegría el hombre el hombre que quiere hacer esposo tiene que buscarse un cuño que diga así con días días así mi amor sí mi amor sí mi amor y así comienza esta noche divertida de su todo lo cual yo pero francés no vamos a un corte comercial pero regresamos con mucho más y vamos a verlo de palo encendido porque eso mejor con la cabeza lo que quiero saber claro es que me parecen viernes y gracias por esa alegría y por ese cuerpo que te compraste oye me seguimos toro pan pasando la espectacular quiero recordarles que este jueves 31 de octubre nosotros nos vamos a disfrazar aquí primero hay que hacer claro claro que sí y en la churrancería usted tiene la oportunidad de ir también con su mejor disfraz pasarla bien comiendo y bebiendo delicioso y esos días el chef se pone el regalo un regalo a tragos siempre para allá voy me voy a poner una camisa blanca de un pantalón normal ok así voy a estar disfrazado porque siempre estoy disfrazado no sé tengo que buscar un disfraz pero el cheque todavía no aclarado espero que si no compro el disfraz voy de chancleta estamos en lo mismo estamos en lo mismo pero bueno toro fans llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche y creo que no necesita mayor presentación porque es muy querido y muy respetado en miami ganador del best florida regional award como todo el humor de este año el doctor elio galán está con nosotros el médico de las estrellas para mí lo más importante es que mientras menos usemos productos estéticos podían de envejecimiento es mucho mejor y en el caso de la rubia se ve espectacularmente bella está muy definida a las celebridades bella y le he bautizado eterna juventud con sus tratamientos así que espero que lo digas que espectacular doctor yo quiero saber usted no haría algo a mi madre putativa y a mí no a mí me tiene que hacer un camión de cosas lo que le va a hacer es decirle sí doctor sí le haría por ejemplo haría por ejemplo primero una evaluación clínica que es lo más importante hacer una evaluación clínica a la bella dama y una vez que tengamos por ejemplo ese diagnóstico necesario utilizar aquellos tratamientos estéticos o de anti envejecimiento que vayan acorde con el tipo de piel específicamente por ejemplo pusiera un poquitico de botón en el entrecejo en las en las paticas de gallo y le diera mayor armonía al rostro con técnicas muy innovadoras que quede simpaticona que quede reluciente y bella exacto que parezca que me esté riendo todo el día que tenga como un filtro andando pudiera ser también ay que rico doctor se nota que somos madre e hija sí se nota se nota tienes buena genética ay tengo algo enganchado para ti más la genética para los hombres para mí un hombre así con esta text de mi color con mis facciones tienes una piel maravillosa la piel morena o trigueña es una piel que envejece digamos que más enlentecida que una piel blanca pero últimamente hay un tratamiento estético muy muy en demanda que es específicamente para hombres y mujeres pero como tiene cierta edad yo diría que tú pudieras ser un buen candidato para eso que es en este caso el reemplazo de hormona bioidéntica es un tratamiento que está indicado para el cansancio el agotamiento físico la fatigabilidad muscular el deseo sexual cambios en el carácter en la concentración en la memoria y esto evidentemente se dice en el campo del antienvejecimiento que vendría siendo como la terapia de la eterna juventud como se bautizó ahora este maravilloso trago claro porque esto viene de adentro a afuera son hormonas que necesitamos para para estar bien y para suplir todas las funciones en el cuerpo ya ya lo tengo unos cuantos pacientes para usted que de hecho trabaja en este programa así que lo voy a decir ah bueno perfecto estamos a la hora doctor usted tiene idea disculpe como me puedo zafar el arete aquí que me tiene loco eso no tiene nada que ver con su me tiene los nervios destrozados hay un caso conocido en todo el mundo que es la vedette Lin Mai pero bueno por su nombre de pila ella es Lila Guadalupe Mendiola ella se llama así que llegó a ser considerada un ser símbolo y ahora el 12 de diciembre cumple 72 años y miren como ella se mueve todavía mirenla mirenla vamos a verla una bebé la cara y verdad que ella se hizo muchísimas cosas y se la agració pero yo creo que eso que se quitó en la cara se lo puso para arreglarse el cuerpo mira tuve tuve el placer de conocer a Lin y es una mujer con una elasticidad tremenda que tiene una edad digamos que ciertamente avanzada pero que su movilidad y la práctica sistemática de actividad física la conlleva que tenga estos movimientos muy sexys a nivel facial si quieres hacerme la pregunta como tal de lo que vemos estamos viendo más que todo un rostro que fue yo diría que víctima de un exceso de productos recordemos que más o menos en los años 70 80 se utilizaba en el antienvejecimiento y en la estética productos que eran derivados de silicona que eran en este caso los famosos biopolímeros y entonces son productos que se inyectan en la cara que van digamos que a retomar un poco el déficit que tenemos de volumen producto del paso del tiempo pero que esto a la vez desencadena de que no tengamos tanta simetría no es como por ejemplo actualmente que tenemos ácido hialurónico que también tiene ese efecto que rellena, que recubre y esto evidentemente es el resultado de una práctica médica mal ejecutada y todo lo que tenemos que tener en cuenta es cuando vayamos a hacernos algún procedimiento médico documentarnos, hacer bien un research con quién lo vamos a hacer y qué producto vamos a utilizar ya yo sé con quién voy doctor yo voy con usted se lo voy a pagar se lo pagaré a buchito me vas a poner en una situación bastante complicada pero sé que podemos hacerlo ¡Eso! de verdad lo que el doctor estaba hablando es interesante quiero que lo vean acá para que vean por qué es importante buscar a la persona adecuada para hacerse una cirugía veamos satisfecha Liz May te ves en el espejo ¿qué dices hoy día? como te ves en el espejo me siento soñada soñada eso no importa fíjate de cuenta y agradecida con el doctor pueden notar el volumen de la cara es un volumen absolutamente normal incluso podemos ver una fotografía delante por favor para que vamos a comparación y con la marca ¡ay! no me gusta aquí de que 50 aquí está el 50 pero bueno exactamente en la última que vimos de esta gráfica es donde vemos esta diferencia entre el volumen de su rostro y el que actualmente tiene esa hora total aplaudo la energía y las ganas que tiene de continuar porque debe ser difícil de verdad a uno le disfiguraron el rostro creo que inicialmente le pusieron un aceite y después ella fue a otros cirujanos para que se lo fueran remediando un poco una pregunta para usted doctor alguna vez ha llegado una persona un paciente y usted ha dicho no puedo hacerlo porque ella viene con una deformidad con algo que sucedió que uno dice ¡guau! no sé si meterme en esta... todo el tiempo me pasa y me pasa con celebridades también muy reconocidas en el ámbito anglosajón y también latino porque muchas veces somos víctimas de lo que vemos y entonces siento que la belleza más que todo es un estigma que tenemos hoy en día y muchas veces el hombre o la mujer con la intención de mantenerse siempre joven utiliza ciertos productos que en vez de buscar un resultado natural tienen un tratamiento estético donde se ve grotesco el resultado y equidista mucho de una realidad entonces me pasa todo el tiempo también algo muy importante es que se mercantiliza mucho la medicina y con la intención de querer cobrar o querer lucrar con el dinero ajeno digamos que ejecutamos estos procedimientos que sabemos que el paciente no los necesita en algún momento uno le dice a un paciente no te puedo hacer más no puedes más sí mira por ejemplo tengo pacientes que siempre andan buscando aumento de labios yo particularmente siempre soy una persona que busco simetría que busco digamos que retomar el volumen que hemos perdido y me ha tocado decirle a la paciente muchas veces mira no se te puede hacer porque tú no tienes o sea ya tienes un exceso de volumen que no se ve natural y es mi sello es mi firma y yo no voy a hacer por ejemplo un procedimiento por 900 por mil dólares que evidentemente se vea mal se vea mal entonces me toca educarlos doctor yo tengo una pregunta porque yo no tuve la suerte de salir exactamente igual a mi madre que es más bella que yo esta chilena es la candela yo tengo una simetría ya veo que me van a hacer cirugía y quiere emparentarse conmigo claro yo quiero quedar como ella y yo tengo una simetría en los labios que es imperceptible pero yo la noto ¿le ha pasado alguna vez que llegue alguien y que usted haya dicho no es necesario porque es muy imperceptible? sí sí me pasa como te dije inicialmente para mi lo más importante es que siempre se mantenga todo natural específicamente por ejemplo en los labios algo que no sabe la población es que los labios van a estar en dependencia también al test o sea al color de piel del paciente pacientes por ejemplo blancas tienen que tener siempre el labio superior más pequeño que el labio inferior y solamente mujeres por ejemplo de piel morena arriba es igual abajo es por eso que son las mujeres morenas son medio bemboncitas y se ven así como que en la vida voluptuosos en una entrevista que le hicieron a la popular en un programa de México a la actriz ella confesó detalles de su relación con Tintán al email ah bueno vamos a ver vamos allá Guillermo fue el mejor amante de todos Tintán fue un muy buen amante no me digas porque Tintán hacía lo que hizo muy bien por atrás y por delante pues oye ahí conocí lo que es lo que duele porque la primera vez duele no creas que que es tan la primera vez señora la primera duele pónganse cremita de verdad que ella es la demostración de verdad de que la vida es un 10% de lo que te pasa y un 90% como tú te lo tomes de verdad no sé por qué interrumpiste por esto de por atrás por delante porque me ha dejado que no sé ni de qué vas a hablar con el doctor me he quedado tenía tantas preguntas pero bueno se las vamos a hacer al doctor pero yo tengo que hacer un cuento pero lo vamos a hacer en el próximo segmento el cuento vamos a hacer ese cuento porque vamos a hablar de muchísimas cosas más y vamos a hablar de casos extremos quiero que vámonos con esos casos extremos porque me quedé sin palabras no sé ni lo que voy a hablar con los nervios destrozados mira la sabrosura que hace falta para conectar el ambiente todo el mundo es para mi papi chiste ah that's the way I like it that's the way I like it yeah that's the way oye te quedes loca con los casos extremos eso un cosito de verdad que sí yo soy un caso extremo también en esa ¿en serio? sí, sí yo nací blanco ¿qué? ay no y yo me hice esto para que mi piel fuera negra para durar más tiempo y tardarme en envejecer psicológico tú no has visto eso que dicen que cuando tú veas un negro arrugado y con cana llama al 911 que lleva cuatro horas muertas los negros no nos arrugamos los negros no tenemos esta piel fuerte me quise hacer me quise hacer la nariz y me dijeron no, no que tú no tienes la nariz ancha que tienes la carita estrecha y vamos güey hoy hay un puertorriqueño precioso y bello que además es muy conocido por la fusión de ritmos latinos urbanos porque con nosotros caballeros está hoy nada más y nada menos que Jay Torres me encanta me encanta tenerte aquí esta noche en el programa de verdad que sí déjame confesarte que llevamos tu fusión es como contagiosa pegajosa y sabe me encanta sí, sí pero bueno en esta ocasión esta noche tírate en esa piscina que das pie son los mejores de Miami ok y le he llamado el tuyo en Guayabao en honor a tu primer título del gran éxito así que felicidades y vamos a brindar por el éxito no va ese éxito que viene hoy también que sí va el éxito sí va pero bueno sí va pero se llama saludo saludo familia oye ese como baja ay de las medias estamos en el centro por favor ay María purísima yo de ahí yo no veo bien el pronto te vas a ir en Guayabao en Guayabao oye la rubia se puso las pilas de una vez se puso las pilas rapidito me voy con una cirugía o me voy con un boricua pero yo me voy con algo el cero no me voy bienvenido si a ti te encantaría estar sentada aquí lo sé lo siento bienvenido de verdad que el muchacho es muy lindo doctor un muchacho que llega así uno llega y uno le dice amigo ya te puedes ir para tu casa porque no necesita nada ese muchacho sí pero a él sí le hace falta ¿qué le hace falta? un poquito de botox que tiene la piel un poquito arrugadita y también cuidarse un poco más la piel o sea faciales hidratarse la carita y todo eso estamos viéndonos ahí detrás de cámara y llegamos a la conclusión que sí que está un poquitico arrugadita ponte bravito ahí mira eso pero se ve lindo está bravo yo me pongo bravo hay que salir corriendo pero le queda más gracioso está bravo tiene lo suyo tiene lo suyo le falta lo de la rubia tú tranquila si ya mira si tienes una pregunta pero no sabemos cuéntame mi amigo porque eres muy bueno con las redes sociales cómo has podido conectar tu música con las redes sociales mira yo siento que ya el entretenimiento o sea todo va de la mano con las redes sociales o sea algo que si no te mueves en las redes sociales tu producto no se va a mover igual ustedes igual a ti me imagino o sea es muy es necesario ya hoy día tanto en la música como para cualquier trabajo y gracias a Dios me he ido moviendo y he visto como el algoritmo va subiendo va creciendo a través del tiempo y súper feliz 50.000 vistas tienes ya con este nuevo tema disculpa que te interrumpa 50.000 vistas en menos de dos días este tema no va alrededor sí correcto si no me estudiaron bien lo que estamos viendo es que haces fusión y dice cómo llevas esto como eres joven tienes alguna influencia en tus padres o algo para tú llevar la música a los viejos unirlo con lo nuevo cómo es que tú haces eso para pues mira realmente usted lo dijo mi papá o sea mi papá no inculcó mucho la salsa de Mark Anthony para hacerte un poquito más específico entonces yo trato de fusionar el ritmo de lo que se está escuchando ahora de lo que se vivió antes de lo que fueron himnos por ejemplo y ha sido la manera en que he podido como fusionar valga la redundancia entre la salsa el reyetón o no solamente salsa merengue bachata por ejemplo Jay y tú a mí me sorprende porque sabemos que siempre adquirir un concierto de otro artista es algo complejo porque la gente el público está esperando a otra persona pero a ti te ha tocado abrir shows grandísimos de artistas de renombre no sé de Rakim y Ken White entre otros ¿cómo es esa presión de tener un público grandísimo que está esperando por alguien más y tú dar la talla finalmente? claro no es una adrenalina o sea cuando a ti te dicen que va a abrirle un ejemplo a un Jay Wheeler a un Rakim y Ken White entre otros pues obviamente van tengo la vara muy alta si me voy a entender o sea que están esperando un show de clase alta correcto de nivel entonces yo tengo que estar a ese nivel y no me preparo o sea real en estas alturas de mi vida yo no estoy como pensando en qué voy a hacer más o qué sé yo yo voy pa'lante uno va pa'lante uno va con todo y uno cuando piensa en grande actúa grande pienso yo muy bien yo quiero hacer una pregunta porque yo estuve viendo una entrevista de Sergio George de que se quiere renacer la salsa porque la salsa no envejeció sino que envejecieron su exponente ¿tú estarías dispuesto a tomar esa bandera de la nueva salsa que va a salir con gente joven y te gustaría ser un puro salsero 100% para que no sea 100% o sea la música es algo que evoluciona o sea nunca para de crecer nunca para de cambiar hoy estaba Bonnie mañana está X persona lo mismo es con la salsa o sea de más está decir que hace mucho tiempo la salsa se escuchaba mucho más que lo que ahora pero ha venido una nueva etapa si se puede decir así entonces es correcto tiene sus modificaciones y no sé si el público se está moviendo para la salsa pues es que yo feliz que me encanta nosotros feliz también pero te explico yo necesito hablar con el doctor porque tú estás muy lindo y todo pero yo lo que necesito es el doctor resolver mi problema tú entiendes ella está resolviendo el suyo pero yo tengo que estar aquí doctor cuénteme entre hombres y mujeres ¿se ve más tendencia ahora de más hombres haciéndose tratamiento? mira estoy feliz porque aproximadamente el 45% de mis pacientes son hombres y es algo muy bonito porque el hombre va se hace el procedimiento y a los 15 días dice voy con mi esposa entonces de que el hombre hoy en día por ejemplo rompa tabúes estereotipos y que también se preocupe por mantener digamos que cierta salud dermatológica es muy importante ¿pero qué se hacen los hombres? se hacen votos se hacen rellenos dérmicos se hacen lo que es también la armonización facial se hacen el reemplazo de hormonas también se hacen el engrosamiento de penes que también está muy en tendencia ¿engrosamiento de penes? engrosamiento de penes y o sea nutrición para enterar eso es de todo no pero a mí me dijeron de que una de las máximas operaciones que se hacen los hombres no es engrosamiento de penes sino es quitarse un poco de grasa de barrigo no 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 la parte de abajo lo que está después del ombligo antes de llegar al lugar ahí donde está en monte esa parte en los hombres cuando engorda el hombre cuando engorda eso se echa para adelante y es cuando se te pierde el piste tiene que empezar a orinar de oído porque ya tú no te lo ves porque tiene eso ahí ¿cuál es la cirugía más riesgosa? bueno yo no hago cirugía yo hago procedimientos mínimamente invasivos pero por ejemplo en cuanto a procedimientos ¿qué pasa aquí? espérate pero hablando de invasivos mire niño muy invasiva pero niña estamos hablando de cosas invasivas y apareces tú sándunguera ya se convierte en una fiera sándunguera sándunguera ay sándunguera ya se convierte en una fiera sándunguera encendido pero bueno tuvimos unos problemitas técnicos no hay poderes para alargar los palos con lo que tú quieras con sandunga que no puede faltar entonces el palo no va a estar encendido pero va a estar largo y ustedes lo van a encender yo necesito que por favor me pongan el vídeo para que vayan viendo cómo va a ser este juego acompáñenme todos por favor aquí a cobrar un cheque aquí ya tenemos listo el palo largo me guarda el palo largo yo me pongo aquí saco la pistola que pasa con su sabor con su sandunga voy a mostrar un poquito cómo sería porque tampoco van a pasar así como si nada con un poquito de sabor vamos rosita empiezo yo dale vamos eso ¡Eso! 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 ¡Vale, Mami! ¡Ah! 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 ¡Ahora, Jay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que se quiten la camisa! ¡No, no! ¡Eso tiene que decir las mujeres! ¡Eso es la ruina! ¡Para que todo se vea bien! ¡Mira, la rubia está bien! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡No ha comido proteína ese muchacho! ¡Vamos! 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 ¡Lo que más no importa, Garrido, es que hable! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, Bonkó! ¡Ay, Bonkó! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Oí, vos sabés que lo dejaron arriba! ¡No me miré, Tomás! ¡Sí, dale, que a todos nos veas el baile! ¡A mí por qué es el palomado! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Yo me voy a uno comercial porque el doctor no se me puede sudar que el doctor yo lo estoy cuidando como gallo Pino aquí. Así que nos vamos a unos consejos, doctor, y usted no tiene que pasar ese palombo. Gracias, gracias. Usted conmigo todo el tiempo, tranquilo. ¡Y la mejor deportación! ¡Vamos, ¡eh! El Super Punch! No me llamas. No me llamas. No me llamas. ¡Bravo y tibita! Me engullé tanto con la canción que tengo el micrófono por culiacán me ha ido bajando y bajando el micrófono todos los fans llegamos al momento de medir la fuerza de los puños que en realidad es la fuerza de la mandaria así es porque la mandaria tiene que estar bien porque la cara puede estar muy bien pero si la mandaria está floja nadie quiere eso yo paso yo paso con demostrar la fuerza de mi manera porque usted no ha ganado usted no pase el limbo usted no haga nada usted necesita un rayo a su casa yo lo puedo llevar luchando a ver qué puedo resolver mira tú dale siete piñazos y yo creo que el la chile si tú te atreves a competir con con el colágeno este no hay miedo la chica es guapo la chica no hay miedo la chica no está el colágeno ese morico desayuna almuerza y comemos pongo vamos a bajar vamos a lo primero el invitado vamos a listo bueno aquí ya ahí cuando tuviera el niño está completo me encanta la chip porque lo último que se pierde el autoestima vamos vamos la chica y me ha dado la experiencia tú sabes se bajo como lo coge de verdad de verdad que si la chica y me dejaste sin palabras por eso tu mujer siempre tiene una sonrisa dibujada en su rostro de verdad que si ahora lo entiendo todo y bueno nosotros seguimos porque resulta que la gente escúchame esto se ha puesto tan creativa mi amigo que para ganarse el billete ahora resulta que te están vendiendo doctor el cielo un cachito de cielo la gente está loca oigan esto oigan esto si no me creen una iglesia cristiana está vendiendo terrenos en el cielo no se rían los va a castigar diosito herejes es verdad la llamada iglesia del final de los tiempos está ofreciendo los terrenos para que los creyentes garanticen su lugar en el cielo usted cree que estos tipos son oportunistas desde luego que no para nada resulta que tuvieron una reunión con dios esto es real y les autorizó que se vendieran estos terrenos a 100 dólares el metro cuadrado baratos para que salgan si no tiene cash no se preocupe también aceptan tarjetas de todo tipo y existiría una aplicación para poder hacer su compra aunque quienes opinan que todo es broma también hay quienes dicen que esto es real y hay quienes ya han hecho su aportación terrenito en el cielo papá señores de verdad esta pregunta hasta dónde van a llegar y mi pregunta es qué hace uno con un terreno en el cielo aunque me lo regale yo no quisiera ver antes tampoco normalmente no veo las propias de antes pero no me parece muy romántico me encantaría tener como compartirlo si no voy a trabajar para conseguir verdad pero señores ustedes no ven que no es solamente el costo es que hay que pagar los taxes de la propiedad también mira con qué rabia lo digo bueno señores toro fans si quieren comprar un terreno en el cielo no cuente conmigo a mí no me interesa nada a mí no me pregunten eso así que toro fans no sé algo más tenía que decir y ahora mismo no me acuerdo porque no me puedo concentrar lo único que quiero es una cirugía que me arregla el cajero ahora mismo no tengo la concentración es 0 0 0 pero lo que sí vamos a tener prontico prontico es a jay que va a estar aquí con nosotros jay repítenos una vez más cuál es el tema que tienes con nosotros hoy el tema se llama no va o sea una canción que ustedes se van a identificar mucho para todos le ha pasado te pregunto y a ti sí te pueden escribir 40 pero cuando te escriben que pues los otros pues ya no los otros correctos me encanta qué alegría tiene esta mujer está felita que no tiene un filtro puesto el doctor donde podemos verlo nos puedan los datos de su clínica hoy pasamos por allá los dos juntos un rato tomamos el compromiso que estamos obligados a que dejaría en el 6450 web 21 acorso y 201 y también estaríamos hablando abriendo perdón la segunda oficina en el doral aproximadamente en dos meses ah de una segunda oficina en el doral y una en jayalía buenísima doctor ahí vamos a dejar todo en pantalla con gusto para nuestros toro fans niña por favor apunta para allá ahora si nos vamos no puede estar para muchas gracias doctor por la invitación me repite una vez más las oficinas y también me gustaría las redes sociales porque creo que es buena manera de comunicarse 450 west 21 acorso y 2 0 1 el teléfono 3 0 5 4 9 7 5 1 4 6 y pueden también seguirme tanto en facebook instagram o tiktok como doctor punto bala doctor y todo galán ahí ya lo estoy siguiendo doctor y los toro fans también sé que lo harán porque ha sido muy agradable su visita y todos vamos por allá todos vamos a ponernos más lindo de lo que ya estamos estamos con una peca va a tener un problema para que esas pecas se vean todo es posible todo es posible todo es posible cantor o fan hemos llegado al final del show nos hemos divertido muchísimo y la estamos pasando muy bien y yo les recuerdo que por favor esto no lo están haciendo tiene que tomarse un selfie y hacernos un chat al toro loco tv show y al toro loco churrasquería que los vamos a poner aquí en el show se van a ver en pantalla por decir a la abuelita abuelita ese soy yo así que hagan eso por favor se los pido que si no me van a descontar algo de cheque y ese cheque no aguanta más y por allá tengo el bellísimo jay torres que la rubia está muy desconcentrada nada más que está mirando para la derecha porque está por allá preparadito para cantarnos el tema pero no sin antes despedirnos verdad así es como siempre lo hacemos porque este es el toro loco show de miami es que cuando me miras yo te veo y me parece mentira porque cambia planes con cuando me tiras no le copia nadie nunca se vira lo que te tiraban que eso ya no va baby mala mía que se joda sé que te va a prestar si te pillo más y solo tú y yo te parí en mi alcoba y es que cuando me miras yo te veo y me parece mentira por ti cambio planes cuando me tiras siempre activa si escribe hola ya sepa dónde va eso encerrado como preso en la habitación nunca le dejamos nada de imaginación que tú elijas la posición en la condición porque estás bien duro y de nudo está mejor sube la calentura vamos con licor toda la bellaquera llegando al mirador yo soy tu fama yo soy tu admirador de la luna a viernes en el gym de party los weekendes nunca fronteé y la tiene salimos pm llegamos a m tiene explotado el de m es lo que te tiraban que eso ya no va baby mala mía que se joda sé que te va a prestar si te pillo más y solo tú y yo te parí en mi alcoba y es cuando me miras yo te veo y me parece mentira por ti cambio planes cuando me tiras siempre activa